hola gente como estan este aqui una vez mas un videito mas este queria mostrarles este el cambio de terrario ya que en el de las tantulas gran mostela rosa ya que pues ya tenian bastante tiempo en los otros terrarios este en los terrarios de invierno y bueno pues aqui esta en los otros los otros terrarios estaba muy perfectamente adaptado para soportar este invierno pero ha empezado a hacer mucho 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 calor asi que pues tuve que cambiar desgraciadamente pero bueno esta bien es para que no se mueran las tarantulas ya que he visto en el grupo de tarantulos de corazon que el calor ha matado a muchas tarantulas ha cobrado la vida de desde lynx hasta tarantulas adultas eso significa que esta grueso esta grueso y mas que nada porque mi cuarto le da la luz todo el dia practicamente desde que empieza a amanecer hasta que se acaba ahorita 9 8 8 y media se empieza a ir la luz hasta esa hora le da entonces el cuarto ha llegado a estar a 35 grados mas tal vez 37 grados y gracias a que pues he estado humectando mis tarantulas con agua agua frillecita y asi pues al parecer no les ha pasado nada como pueden ver pues aqui esta el machin a ver si no me muerde ah que tengo las pinzas jejeje no se me cayeron rayos ya ah mira mira machin este he tenido unas dificultades con el macho ya tiene como una semana sin comer bueno pero no me preocupa esta como se llama bueno si me preocupa si me preocupa y se hagan de cuenta que sabemos que esta especie como usted la rosia es muy bien conocida por aguantarse meses en mi caso meses 6 meses 7 meses sin comer este y pues no les pasa nada sobreviven no se como lo hagan pero pues ahi esta y pues ya este sobreviven bien chido pero recordemos que este es macho y lo que pasa ahi es que ya va a cumplir un año de edad y sabemos que solo viven de un año a dos maximo dos y asi como muy 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 asi pues si cabron que sobrevivan entonces me tiene preocupado no no se ve apagado bueno si si bueno no se ve mal osea esta bien normal excepto que no come eh quiero pensar que esta va a mudar o algo asi porque ya todas las tenaturas que he tenido desde el link de la de la de la bohemi ya mudo despues les mostrare en otro video como quedo si se ve bien ya que se un poco yo con el la voy a sacar del del de ese para poder mostrarselas porque asi no se deja ver y pues nada queria que ustedes vieran y pues si ustedes saben si ustedes ven el video y saben algo eh comentenmelo por favor este pues nada y pues como ven pues terrario bien su aguita con piedritas adentro para que pues no vaya a ocurrir algo de que se sumerja o algo en un tropezo y se ahogue eh le caigan sus pulmoncitos que estan mas o menos por aqui y ya piedritas y plantitas artificiales excepto estas quiero que vean estas estas plantitas de aqui y esta planta de aca esta mas grande ya esta son tipo captusitos que me crecieron de otro cactus este de esa especie no se cual la especie es y los puse ahi ya han funcionado muy perfectamente plantas artificiales y plantas chidas chidores y como pueden ver pues es macho y no creo que lo necesite pero aun asi le puse bastante tierra por si queria escavar o algo este no me alcanzo para poner mas tierra se me acabo la tierra y yo queria ponerselo hasta aca pero pues bueno ya esta lo he cruzado varias veces con la gran mostela rocia hembra que tengo al lado pero no se porque pues o la gran mostela rocia no estaba madura no estaba en su etapa adulta o simplemente pues no se dio y me preocupa pues me costo demasiado caro si han visto mis otros videos un chico llamado flacarais me pregunto cuanto costaba yo le dije lo que me habia costado se que eso no cuesta en el grupo de tarantuleros 130 150 pesos en el de tarantulas de mexico con 180 un link de 2 centímetros pero este 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 señor me costo a mi creo que me costo mil ochocientos dos mil pesos me acuerdo lo compre en una tienda como he dicho de pues de gente pues aca de dinerillo este y lo compre no no porque por lo que acabo de decir sino porque pues como los cuidan muy bien y todo entonces pues pues sí y salió muy activo y todo estuvo perfecto no ni siquiera más llegó lo metí a la pecera que tenía en ese entonces y pam se comió luego luego así fue estuvo chido la verdad muy bien y bueno acá tenemos del otro lado a la hembra este como pueden ver no sé si se alcanza pues sea muy bien pero esto esto que parece rosado no no es en realidad rosado es como color morado de hecho ya tiene como tal vez un mes bueno no tanto como tres semanas que mudó y lo tiene morado no más que en la cámara ahorita yo lo estoy viendo como café suso pero no y de hecho las patas estas que tienen por acá no la quiero tocar porque esta si esta bien hambrienta eso si me voy a agarrar el dedo las tiene como moradas como reflejos morados y acá como plateados creo que es gran mostela rosia poteri no es gran mostela rosia la otra la pollito porque ya vemos que es como café rosado este y pues nada este no sé por qué esta tarántula tiene como un año que que no 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 escaba ni nada por más que le pongo su su sustrato no hace nada nomás así hoyitos pequeñitos así aquí como pueden ver y ya es lo único que hace bueno y pues nada también acá acá si tenemos este un cactus más grande lo acabo de poner no ha crecido así y de hecho acá le está saliendo otro y este se lo podemos quitar si se lo quitamos podemos plantar en otro terrario y pues sus piedritas y su agüita sus plantitas artificiales a esta no es artificial se me olvida decirles esta es una plantita que también tengo y le corte un pedazo y miren no se echaba a perder ha estado funcionando y va a crecer parece como una planta flor es como bueno así es no no da flores creo pero cuando crece parece flor pero siempre está verde y pues ya le acabo echando un río y por eso está así ahí lo tiene y pues supongo que supongo que ya es hembra adulta y ojalá y ojalá así cruzando los dedos este me sobrevive el macho para cuando cuando ya tenga su época de de cosa o apareamiento como se diga y pues tenga ahí unas tarantulitas vean vean ya ya tiene tiempo que que mudó y vean vean qué 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 colores tan tan bonitos le salieron miren su parte plateada eso es lo que me gusta mucho miren le brilla como si fuera oro vean esta tarantula 0 3 este a pesar de que son muy tranquilas siempre tienen a lanzar los pelos y miren 0 3 y le brilla de maravilla para que vean que sí sí están bien cuidadas y pues nada aquí y una toma más cerca del macho ahí está el machín le podemos ver sus sus patillas con con esa parte esa parte de bolilla que se ve ahí guarda los esperamos y todo y pues no hay que y ciertos y se me olvidaba a un grillo que le puse puso huevecillos y y miren ya casi un grito pero ahí está ahí está el grillín bueno muchas gracias gente por ver el vídeo y pues nada adiós adiós